Hola, hola chicos, ¿qué tal, cómo están? Bienvenidos a Ella Dice. La estampida humana suscitada durante el primer concierto del festival Astroworld 2021, que desgraciadamente a la fecha ya ha cobrado la vida de 10 personas y dejó cientos de heridos, se ha convertido en una de las tragedias originadas durante un concierto más grandes de la historia, razón por la cual todos los involucrados en su realización justo ahora están siendo objeto de cientos de demandas. A la fecha se informa que se han impuesto más de 3 mil millones en demandas contra el artista organizador del show Travis Scott y todas las partes afiliadas al catastrófico espectáculo. Esto además de que claro, en redes el odio y las críticas por parte de la gente no ha cesado. Sin embargo, como te hemos informado, Scott y los organizadores no han sido los únicos que han enfrentado la ira de los fanáticos, junto con ellos la actual pareja del rapero Kylie Jenner y toda su polémica familia, las Kardashian han visto afectada su imagen pública a raíz del incidente. El día en el que se suscitó la tragedia, las socialites Kim, Kourtney y Khloé compartieron en redes imágenes en las que se les podía ver riendo y cantando en una lujosa fiesta efectuada para celebrar el cumpleaños número 66 de la famosa momanager Kris Jenner. Y ya que en los días posteriores, cuando ya se sabía de las muertes y lesiones originadas en el show, las hermanitas mantuvieron sus alegres capturas en sus perfiles, los cibernautas las acusaron de ser egoístas e insensibles. Pero, aunque todas las estrellas de Keeping Up With The Kardashians han sido fuertemente criticadas, sin lugar a dudas, es a Khloé a quien más se le ha señalado su falta de empatía. Después de la tragedia, Kylie Jenner y sus hermanas Kim y Kendall emitieron declaraciones sobre la pérdida de vidas, pero Khloé permaneció en silencio. Y finalmente, cuando abordó la red, lo cual sucedió tres días más tarde, en lugar de expresar su pésame y consolidarse con las víctimas, la fundadora de Good American publicó tres fotos en Instagram en las cuales se le podía ver luciendo un traje de malla ceñido mientras hacía sexys poses para la cámara. En lugar de generar los acostumbrados halagos y cumplidos, el gesto hizo que en oleada los fans se apresuraran a arrasarla llamándola sorda por centrarse en sí misma y no decir nada sobre la horrible tragedia. Y es precisamente su silencio ante el tema el que este fin de semana nuevamente la ha puesto bajo la mira. El pasado viernes se dio a conocer la resolución sobre el caso de Kylie Ridenhouse, un chico de 18 años que enfrentaba múltiples cargos por haber disparado contra tres hombres en el 2020 y que luego de un controvertido juicio ese día fue declarada inocente. Pues bien, ya que su controvertida lucha legal tenía divididas las opiniones de todo Estados Unidos, Khloe Kardashian no dudó en unirse a las decenas de famosos que decidieron expresar su desaprobación al fallo de las autoridades, por lo que el sábado tuiteó sin palabras y disgustada. Desgraciadamente, aunque muchos coincidían con ella acerca del polémico veredicto sobre Ridenhouse a un gran número de sus seguidores, les molestó mucho notar que la chica de inmediato levantaba la voz para compartir sus pensamientos sobre este juicio, mientras que hasta la fecha se ha mantenido callada respecto al incidente ocurrido en Astroworld. Así pues, mientras unos cuestionaron su post sarcásticamente lanzándole comentarios como ¿A qué te refieres a las vidas inocentes que se perdieron en el concierto de Travis? Otros de plano decidieron enfrentarla directamente escribiéndole ¿Hay personas que murieron en el concierto de Travis Scott? No las vamos a olvidar. Lo siento. Si bien la familia Kardashian-Jenner realmente no tiene nada que ver con el fatal espectáculo, definitivamente la tragedia ha afectado negativamente la imagen de todo el famoso clan. Y sin lugar a dudas, su silencio no ha ayudado, pues callar solo ha elevado la especulación de que todas ellas son personas insensibles a las tragedias ajenas. Cuéntanos tú qué opinas. ¿Crees que todas las Kardashian-Jenner deberían haber hecho o dicho algo por todos los afectados en el festival Astroworld? ¿O por el contrario, consideras que al no estar directamente involucradas, ellas hacen mejor al callar sobre el tema? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.